Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del segundo libro de Samuel, capítulo 7 En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo Ve y dile a mi siervo David, que el Señor le manda decir esto Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres Engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí Y tu trono será estable eternamente Palabra de Dios Te alabamos Señor